Hola, bienvenidos al curso de arquitectura monolítica basada en microservicios de OpenWebinars. Soy Alex Soto, ingeniero en Red Hat, Java Champion desde el 2017. Tengo mi blog donde escribo regularmente que es lordofthejars.com y autor del libro Testing Java Microservices para Manning. Tengo ya 18 años desarrollando en Java en multitud de proyectos y aplicaciones y basado en esta experiencia y en las tendencias actuales decidí poder hacer un curso de cómo mezclar técnicas de microservicios en monolíticos. Para este curso lo que se necesita es tener un poco de experiencia en el desarrollo de aplicaciones. Si eres una persona que justo ahora empiezas o solo has desarrollado una o dos aplicaciones quizá no le puedes sacar todo el partido que podrías o no entender algunas de las decisiones que se toman. En la primera parte del curso los ejemplos son en Java y conocer el lenguaje puede ayudar aunque tampoco no es estrictamente necesario ya que al final son ejemplos y las técnicas se pueden aplicar a cualquier tipo de lenguaje. Y en la segunda parte del curso ya tocaremos más temas relacionados con por ejemplo de Pops y también Docker, Kubernetes y por tanto es más libre de cualquier lenguaje. Es más abstracto en este sentido. Lo que aprenderemos en este curso es primero a saber estructurar una aplicación monolítica de tal forma que no acabe convirtiéndose todo en un spaghetti code sino que puedes tenerlo todo bien separado, bien modulado. Una vez hecho esto aprenderemos también a aplicar patrones que son más comunes en arquitecturas distribuidas como por ejemplo microservicios o SOA y lo que aprenderemos es a ver cómo podemos sacar ventaja de estos patrones de estas técnicas también en los monolíticos de tal forma que el desarrollo del monolítico sea más atractivo. Finalmente entraremos en el mundo de Pops, veremos cómo podemos llegar a desplegar un monolítico no cada tres semanas sino un par de veces a la semana cada día y de tal forma que el monolítico podamos ver que también es una forma ágil de desarrollar. Durante el curso trabajaremos en varios ejemplos. Uno de los ejemplos será una arquitectura monolítica donde iremos aplicando cambios usando elementos típicamente usados en microservicios. También es cierto que en algunos ejemplos usaremos pequeños proyectos que sirven mejor para poder explicar correctamente unos de los conceptos. Cuando finalices el curso tendrás una introducción a varias tecnologías. como digo será una introducción solo tendrás unas pinceladas de todo que nos dará muchas ideas podremos empezar a aplicarlas pero evidentemente necesitarás seguir formándote en cada una de ellas. En los casos que es así ya se comenta y se provee recursos para poder seguir aprendiendo. Gracias a este curso también aprenderás a diseñar software de una forma más robusta y que te permitirán escalar de una forma rápida y tener un roadmap para poder llegar al final a tener un monolítico, desarrollarlo de forma ágil y poderlo desplegar muchas veces a producción por día. Bueno, si estás interesado en este curso clica en el link que sale aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!